Tecnoteca La verdad ha superado por conflicto las expectativas con una capacidad impresionante de inscritos Este espacio está a disposición para todos ustedes, para los que quieran organizar Más allá de esto, pensábamos también en hacerlo más seguido, esta es la primera de muchas Y pensábamos también, por qué no, poder agarrar una liga Así que les deseamos mayor suerte, va a haber premios, así que den todo porque creo a mí que vale la pena Comentar el espíritu de este torneo La idea es que pase un buen momento, divertirse Muchas gracias por haber venido Hola, soy Agustín Núñez y vine a participar en el torneo FIFA de la Tecnoteca Soy Lorenzo Rossi y también vine a participar No, yo fui participando hace un año antes Y yo no participé nunca, es la primera vez y me anoté a un amigo El primer partido lo jugábamos contra unos amigos nuestros Y le metimos cinco Como que se enojaron un poquito pero ya está Pero lo hicimos, lo jugamos en el segundo partido, lo metiéndole cuatro, lo otro y clasificaron ellos Y no es como nosotros Y ya estamos en cuartos Hola, yo soy Maximiliano Díaz y me vine a anotar, a participar al torneo de la Tecnoteca de FIFA Yo soy Lorenzo Ferrato Bueno, esta es mi primera vez y yo me enteré porque los vi en Instagram Que estaban anotados y bueno, me anoté con él Nos gusta jugar al FIFA, o sea, nos gustan los juegos así, entonces nos anotamos para ver cómo salíamos Jugamos dos partidos hasta ahora, el primero lo ganamos 1 a 0 Y en el segundo empatamos 2 a 2, ahí en el último, en la última jugada lo empatamos Yo también tengo ganas de llegar al final y ver cómo sigue Yo me llamo Patricio Ñañez Yo, Ignacio Pérez Vimos la publicación de Villa de Madrid allá, donde había un torneo de FIFA, que se puede inscribir y bueno, nos pareció buena idea No, bueno, y nosotros como amigos siempre, viste, que nos juntamos a jugar al Play Y siempre el FIFA fue uno de los juegos que más jugamos de chiquitos nosotros dos Y al ver esto, la verdad que nos dio mucha pena de venir a jugar No, el primer partido lo ganamos, el segundo perdimos, pasamos como segundos al cuarto de final Y ganamos los cuartos contra el Chico, después pasamos a semi y ganamos recién 2 a 1 Fue un partido complicado, con un poco de suerte se podría decir Y ahora estamos esperando en la final Está difícil, porque puede ser que nos crucemos contra otro que ya nos ganó antes Entonces, te daría a pelear Yo me llamo Santiago Rodríguez Yo me llamo Lorenzo Estedes Y yo me enteré por parte de mi mamá Que me mandó un mensaje por Inter Me mandó la publicación Y después yo hablé con mi amigo Y bueno, ahora estamos acá en la final Jugamos 5 partidos Ganamos los 5 Ganamos de suerte realmente, porque él no juega Yo juego poco y nada Entonces bueno, estamos acá por suerte me parece No, ahora tenemos ganas de ganar, pero bueno Vamos a ver que sale en el momento Tampoco me parece que voy a llegar tan lejos Bueno, mi nombre es Manuel Centeno Y me escribí porque lo vi por Facebook Vi la publicación, nací en Villa Mario ya me parece Y escribí a mi hijo que quería jugar Y mi hijo me dice, bueno, acompáñame papá, acompáñame Bueno, lo acompañé Y bueno, como juego siempre con mi hijo Y bueno, yo también me anoto para acompañarlo él Pensando que íbamos a jugar en pareja Pero bueno, él como era menor Entró en otra categoría, así que... Y bueno, ahora estamos en mi final Y está acá con mi hermano De mi parte también es lo mismo Se metieron ellos, así que también me prendí y bueno Y fueron partidos duros ahí donde hubo rivalidad, sí Ganamos el primero, empatamos el segundo y clasificamos Y después los otros ganamos Y como todo de ganar, pero bueno, también lo importante es participar, no... Hola, mi nombre es Ángel de Conas Y cuando me enteré del torneo Yo estaba buscando el torneo FIFA en todo Córdoba Yo vengo desde el Calafate Santa Cruz Y cuando me enteré del torneo Me animé a participar y todo esto Yo soy Nicolás Torres Estuve en la UNEDM Lo conocí acá, somos compañeros de equipo Y me enteré por medio de comunicación Por Villa María Ya, por Villa María Vivo y todo Bien, arrancamos el primer partido mal Perdimos el primer partido 2 a 1 El segundo partido lo ganamos 1 a 0 Clasificamos como segundos Y ahora estamos en octavo Claro, este, el primer partido fue totalmente conocido No nos conocíamos mucho Y es la primera vez que jugó encima Claro, es difícil jugar por primera vez juntos y no nos conocemos Y la expectativa, no sé, hacer una buena comunidad, conocernos Después, no sé, armar más torneos, juntar más Y también obviamente ganar Ahí subimos Claro, por lo menos acá el objetivo sería fortalecer el compañerismo No importa si soy desconocido o no Eso es lo que me gustó mucho Que yo estaba solo y no tenía amigos Igual me hicieron anotar para ese torneo Claro, yo también venía en la misma Estaba solo, no tenía mi peso Siquiera individual Y bueno Y ahora estamos con un equipo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!